Oye, ¿dónde están los que les gusta la fiesta? Aquí, déjame ver. Ahí teníamos a Marcos Wynn cantando reggaetón por primera vez. Yo quiero que a los que les gusta la fiesta suban sus manos arriba. Oye, ¡que siga la fiesta! Yo, 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 seguimos gozando. Yo, yo, y representando. Yo, 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 a Cristo adorando. Chup, 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 chup. ¡Claro! Aquí suenen los tambores y siga la fiesta. Esta fiesta no se acaba hasta que amanezca. Sube el volumen de radio y deja que el ritmo siga sonando. Vengo alabando, lanzando, brincando en la casa, en la boca, gozando. Y aquí suenen los tambores y siga la rumba. Este party continúa y nadie lo tumba. Sube las manos arriba y empieza a sentir como está quemando. Es el poder que viene desde arriba, que era lo que estaba. Hoy le traigo la bomba. Este es el de la cajita donde me escondas. Porque lo que quiero es que entre se encontras. Seguimos gozando en la segunda ronda. Y te digo, no pares de lanzar, porque aquí venimos para gozar. Que brinquen aquellos que quieren brincar. Seguro que el party no va a parar. Sube tu sistema, escucha como suena. Hoy vuelvo y te traigo la música buena. Seguimos gozando, estamos acabando. El espíritu santo está desvalado. Sube tu sistema y dame el micrófono. Que siga la fiesta y siga el pasión. Estamos gozando con este rumpón. Seguro que a ustedes les gusta un montón y te digo. Y que suenen los tambores y sigan la rumba. Vienen con la mano arriba. Esta fiesta no se acaba hasta que amanezca. Sube el volumen de radio y deja que el ritmo siga sonando. Vengo alabando, lanzando, brincando en la casa, en la moto santo. Y que suenen los tambores y sigan la rumba. Este party continúa. Puerto Rico con la mano arriba, dice. Sube las manos arriba y empieza a sentir como está quemando. Es el poder que viene desde arriba. Mi hermano que está bajando. Traigo maus del fino, 100% latino. Tengo el respaldo del poder divino. Vete corriendo, díselo a tu vecino. Traigo a tu hermano, también traigo a tu primo. Porque no hay guerra que nos pueda parar. Mi terrorismo, Dios ama mi Saddam. Por más que trata, ellos nunca podrán. Porque de arriba siempre nos cumplirán. Este escrito ya lo dice la historia. Que junto a Cristo tenemos la victoria. Por eso hago la nota en la gloria. Yo no me canso, te da la gloria de Jesús. Que fui salvación. No tengo que tenerles con su protección. Me da bondadeza y motivación. Y apuesto en mi voz. Una nueva canción que llegó seré. Oye, ¿cuántos de señales ha cambiado su tristeza en danza? ¿Dónde están los que van para el cielo? Aquí, déjame. Sabi, ven acá. Vamos a ver si es verdad que van para el cielo. Dice. Que me brinquen los que van para el cielo. Que me brinquen los que van para el cielo. Que me brinquen los que van para el cielo. Que me brinquen los que creen en Cristo. Que me brinquen los que creen en Cristo. Que me brinquen los que creen en Cristo. Sube el volumen del radio, mi rega de ritmo siga sonando Me va lavando, danzando, mi cama en la casa está muy gozando Y que suenen los tambores y siga la luma Que este party continúe al final Sube las manos arriba y empiezo a sentir como está quedando Es el poder de tener desde arriba mi hermano que está bajando Que le bendiga a vuestros amigos